¡Hola mis amigos de YouTube! ¡Listos para un nuevo video! ¡Y vamos a comenzar! ¡Vénganse! Para esta receta vamos a ocupar 1 taza de jugo de limón 3 tomates 1 cuarto de cebolla pequeña 4 cucharadas de mantequilla De 4 a 5 chiles chipotles O le pueden poner al gusto 8 dientes de ajo 1 cucharadita de orégano, sal y pimienta al gusto 1 cuarto de taza de salsa de tomate 3 libras de camarones Que son como casi 1 kilo y medio Y por último aquí tenemos la estrella De esta receta que es la coca Vamos a ocupar media taza Lo primero que vamos a hacer es limpiar Los camarones, miren como yo los compré Con la cascarita pues hay que quitársela Y también la colita, ya después de aquí Los voy a llevar a enjuagar súper bien Si los consiguen ya sin cascarita pues Es mucho mejor Ya tengo los camarones listos Ya los enjuagué, aquí le vamos A poner el limón El cuarto de taza de limón Y vamos a poner los ajos Voy a utilizar esto para machacarlos Pero igual los pueden picar con el cuchillo bien finito Estoy utilizando 8 ajos Pero igual si no les gusta mucho Pueden usar unos 4 Le vamos a poner un poco de sal y pimienta Mezclamos y esto lo vamos a dejar reposar O marinar Mientras que hacemos la salsa Vámonos para el siguiente paso Y eso es cortar la cebolla en cuadritos Y los tomates los vamos a cortar en 4 Ya tengo aquí un sartén caliente Vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla Vamos a agregar la cebolla Vamos a agregar la cebolla Esperamos que sea citrone por un minuto Ahora vamos a poner los tomates Así es como nos deben de quedar los tomates Ahora aquí vamos a agregar la salsa de tomate Y vamos a agregar los chiles chipotles De chiles chipotle ya saben que le ponen al gusto Le pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 Lo que ustedes quieran Vamos a agregar la cucharada de orégano Dejamos por un minuto Y de aquí vamos a llevar a licuar Vamos a poner las otras 2 cucharadas de mantequilla Aquí en el sartén Ahora vamos a poner los camarones Aquí a cocinar Pero solamente los camarones Ya el juguito de limón Ese ya no lo ocupamos Ya agregué todos los camarones Y por acá quedó el jugo de limón Vamos a esperar que se cocinen Que se pongan rositas Y huele súper rico el camarón con el ajo La verdad que el camarón y el ajo Son uña y mug Miren ya después de unos 2 2 a 3 minutos Los camarones ya cambiaron de color Vamos a agregar la salsa Toda, toda la salsa No dejen nada Vamos a mezclar Hombre huele rico con la mantequilla y todo Y también aquí en este punto Que ya empezó a hervir Vamos a poner la media taza de coca O pueden utilizar pepsi Mezclamos y aquí ya lo dejamos por un minuto más Y esto va a estar listo No lo dejen demasiado tiempo Para que los camarones Este, no se cocinen de más En este punto también Los verifican de sal Si le hace falta Pues le ponen un poquito Amigos Esto ya está listo Quedó súper rico Lo verifique de sal Y están perfectos Y nada más para dar el toque final Le voy a poner unas hojitas de cilantro Estas son opcionales Y pues ya Ya vamos a probar Lo pueden acompañar con arroz blanco O con una ensalada Mis amigos Ya llegó el momento De probar este arrocito Y estos camarones Pero bien ricos Con la salcita de coca La verdad que la coca Le da un sabor Bien rico Chócala Chócala Salud Están bien ricos Y le pusimos media taza de coca Ustedes le pueden poner un poquito más Si quieren Y le da un sabor bien especial Como un poquito dulcecito No sé Bien rico Muy bueno Están de chilositos Están perfectos Si no saben qué cocinar Con arroz blanco Le va perfecto O igual le pueden poner Un poquito de aguacate Lo que ustedes quieran Ensaladita Para la dieta Un saludo a lo Mis amigos Háganla Que está muy rica Para su esposo Para sus niños Para toda la familia Les prometo que les va a encantar Va a fascinar Very delicious Very delicious ¿Sabes con qué? Con unas tortillas recién hechas Oh, así unas tortillitas Para que amarre Amigos Pues ya llegamos Al final de este video Si eres nuevo por aquí Te olviden de suscribir Aquí es la campanita Y darle muchos likes Y nos vemos para la próxima Con más ricas recetas De pura marranés Y adiós Muchos camarones Con arroz Y tortilla Y la coca bien fría ¿Y qué más? Y un agua de limón Lo que ustedes quieran Yo no sé Chau 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 Chau